... Hay un niño que sabe mucho de peonzas, aquí os lo invito, mira Hace todo lo que sabe, es muy bueno, pero no me ha salido, se le ha caído, no se le ha salido Pero no pasa nada, lo puede intentar, otra vez que no me ha salido Ahora le voy a decir que haga el boomerang pasando de su lapar en la mano si puede, a ver si puede Muy bien, casi, pero aún sigue rodando Se le abre, muy bien, y yo también Muy bien Lo tiene que hacer bien, es así Les presento de nuevo al Joaquín La primera de Tatarama Aunque se hace el carrusel Intentar hacer el carrusel Lo hace, lo consigue Y ahora es el John China Bueno, aquí no puedo, porque hay mucho viento Intentaremos Intentaremos de nuevo La suya es punta giratoria La mía no, pero no pasa nada A ver, va a ser el perrito volador O el perrito volante, quiero decir Casi lo consigue Yo lo sé hacer Y se le va A ver, si a mí no, 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 no Con la mía de madera Y no, que sea bastante La suya vale 25 euros La mía vale 2 euros Pero no pasa nada Van muy bien las de madera Las de plástico van tan bien, bien Pero no tan bien Las de hierro Ay, las de hierro Lo he hecho, eh Te pregunto No sé lo que le pasa Pónmela en la mano Si no quieres Se parece un poco a Gerardo Montero Pero algún día se lo será A mí me gusta mucho el juego Me gusta el espejo también ¡Gracias!